Hola a todos y a todas, mi nombre es Josefina Irane, soy periodista del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Hablemos de la Constitución, un espacio para reflexionar y conversar sobre el proceso constituyente que se nos viene, sus principales desafíos y cómo podemos sortear este hito histórico de la mejor manera posible. El tema que nos convoca en este capítulo es redes sociales, desinformación y fake news en el proceso constituyente y nos acompaña Enrique Núñez Musa, periodista y profesor de la Facultad de Comunicaciones UC. Enrique es además editor general del medio de verificación factchecking.cl. Muy buenas tardes Enrique, muchas gracias por estar aquí hoy. Buenas tardes Josefina, gracias a ti por la invitación y poder conversar de este tema. Enrique, hay algunos casos en los últimos años en los que la difusión de información falsa y la propaganda política basada en mentiras han terminado viciando procesos democráticos, como es el caso del Brexit y la primera elección de Trump. En ese sentido, ¿cuál crees tú que son las principales amenazas a las que deberíamos estar atentos en Chile de cara al 11 de abril y la posterior convención constitucional? A ver, tú planteas ahí dos antecedentes que son casos conocidos, que lo que nos pueden aportar en cuanto a una elección es primero que no va a haber un solo gran discurso de campaña, sino que estas elecciones lo que hicieron fue mostrar el poder que tiene el microtargeting electoral. Nos referimos a tener audiencias segmentadas a las que yo llego con un mensaje específico. Eso de por sí no está mal. Es una técnica de campaña que se ha utilizado también de manera muy ética y de hecho existe desde hace muchos años. Existe desde que uno lo llamaba por teléfono a un candidato de determinadas comunas y te decía, hola, soy tanto, tanto y te quiero presentar mi programa. Y lo que va cambiando es el código y la forma como yo me voy aproximando diferentes targets. Es decir, yo a los jóvenes les hablo de una manera, a los viejos les hablo de otra manera, al votante duro le hablo de una forma y a mi votante indeciso le hablo de otra manera. Eso no está mal. ¿Cuál es el problema? Que dentro de esos targets específicos hay ciertos sectores de votantes que pueden ser más propicios a ser vulnerables a la desinformación. En primer lugar, los que tienen alguna creencia ideológica muy marcada, que yo llamo los hooligans, que es lo mismo que si yo fuera ultra fanático de un equipo de fútbol, si yo soy ultra, ultra, ultra fanático del Colo-Colo del estilo, digamos, de la católica en este caso, ya que estamos en el UC, lo más probable es que si a mí me llega una información que es contraria a la universidad católica, voy a tender a rechazarla, a no creerla y a buscar alguna explicación paralela. ¿Por qué? Porque soy fanático. Y en ese sentido, el micro-targeting lo que hace es llegar a estos sectores de fanáticos muchas veces y tiene dos consecuencias. Lo primero es que refuerza una creencia. No te convence de algo nuevo, sino que me refuerza algo que yo ya sé. Y en segundo lugar, que ahí es donde se vuelve complejo y es donde tenemos que pensar qué es lo que va a ocurrir con el tema constituyente en Chile, es que se legitiman ciertas agendas que pueden no estar previamente legitimadas. Que es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, en que salieron ciertos temas relacionados, por ejemplo, con el racismo, que eran más bien tabú de parte de estos grupos de ultraderecha como QAnon, que empezaron a legitimar ese discurso a partir de la desinformación que se compartía. Y la legitimización de discursos sí es compleja, porque sobre todo en la convención constituyente que va a llevar después a que se redacte un documento constitucional, lo más importante son cuáles son los temas. Cuáles son los temas de principios valóricos, éticos, de políticas públicas que van a afectar a la ciudadanía. Por lo tanto, si un constituyente llega a legitimar un discurso con un sector cerrado y no a partir de un discurso transversal, con un tema que después va a llevar, por ejemplo, a la convención, teniendo un apoyo, que es un tema que, por ejemplo, tiene problemas con la legalidad, o es un tema que induce el discurso de odio, o es un tema que induce la discriminación, sí puede ser complejo. Porque muchas veces esto se hace para movilizar votantes. Muchas veces ni siquiera eso va a tener una efectividad real, ni ese discurso va a ser real, ni esa propuesta va a ser real dentro de la convención. Y otro elemento que hay que considerar que es clave, es que igual esto desinforma por chorreo. ¿Y a qué me refiero con eso? Que hay dos tipos principales de desinformación. La desinformación intencionada, que es cuando yo quiero convencer a alguien de algo, por una creencia ideológica, por un fanatismo, etcétera, o porque quiero que compre un producto, que también puede ser. Y otra desinformación que tiene que ver con la falta de contexto. En que puede ser que yo no sea una persona muy informada de política, y confío en los líderes de opinión de mi comunidad. Y si esa persona, que yo creo que es más informada políticamente, comparte desinformación, es propicio a esta desinformación intencionada, puede ser que yo le crea. Y solo por no tener todos los antecedentes, que termine siendo víctima de la misma, y termine finalmente tomando, por ejemplo, una mala decisión a la hora de votar, porque no tengo todo lo que necesito saber sobre un candidato. Esto puede ser positivo y negativo, puede ser algo que un candidato difunda, como también ataque respecto a otro candidato. Es decir, puede ser que no sea creado por las mismas candidaturas, sino que haya un tercero que esté atacando a alguno de los candidatos, echando a correr rumores sobre el mismo, como lo que se llama campaña negativa. Perfecto. Tenemos que estar atentos entonces a la legitimización de discursos. Enrique, otro tema relevante es que, a puertas de las elecciones, no solo existe la posibilidad de que circule información errónea, sino también el exceso de información puede terminar por confundir a la ciudadanía. Que además ese día tendremos que elegir cuatro cargos distintos, dos de ellos completamente inéditos, los constituyentes y los gobernadores regionales. ¿Cuáles son las recomendaciones para que las personas puedan informarse de la mejor manera posible e ir a marcar con claridad esas papeletas que van a ser inmensas? Bueno, se ha hecho mucho el juego de palabras con la infodemia, ¿no? Junto con la pandemia tenemos una intoxicación de información. Y por lo mismo, más importante que nunca también, es tener una variedad de canales a la hora de poder informarme. Es decir, no informarme ojalá por una sola vía, y sobre todo poder combinar canales digitales con canales más análogos. Me refiero a análogos más tradicionales, porque hoy día está todo en digital. Pero me refiero a no solo confiar en una plataforma social como Twitter para informarme, o como Instagram, sino que también ver noticias, leer diarios, escuchar radio y contrastar, tener un panorama más completo. Esto ha sido un tremendo desafío para el periodismo. Y creo que ahí es donde viene la principal recomendación. Porque al periodismo le ha costado mucho poder cubrir a todos los candidatos. Son muchos, son muchos distritos, y además estamos eligiendo muchos cargos diferentes. Por lo tanto, acá, en realidad, lo que ha tenido que hacer, y lo digo desde mi sesgo, que es de profesor de periodismo y investigador en periodismo, es que el periodismo está teniendo que generar herramientas que hagan lo contrario a lo que nos enseñaban tradicionalmente en la universidad. que sean depósitos de información para que vaya la gente a buscar esos contenidos y no al revés. Es decir, hoy día, en una campaña como esta, por ejemplo, la franja televisiva, sin duda, que es mucho menos relevante para poder conocer a los candidatos que lo que puede ser que yo entre a una base de datos donde esté la información sobre los candidatos de mi distrito con sus afiliaciones políticas previas, su experiencia, su biografía, sus creencias y sus ideas respecto a ciertos temas. Por lo tanto, ¿qué recomiendo yo? En primer lugar, hacer una invitación. Nosotros, con varios otros fact-checkers, vamos a estar lanzando durante este mes una guía con herramientas para la ciudadanía para cómo verificar a su candidato, cosa de que usted busque a su candidato y sepa cómo revisar su historial en el Congreso, en el caso de que haya sido parlamentario, cómo ver en la página del CERVEL su afiliación y quién lo financia, cómo poder revisar si el candidato tiene algún historial de lobby o no tiene historial de lobby, y recomiendo también otras iniciativas periodísticas. Por ejemplo, hay un proyecto que lo armaron varios periodistas independientes que se llama Votamos Todos Chile, varios medios, como por ejemplo, 24 horas.cl, Contexto Factual también, están levantando estas plataformas para que la gente vaya a buscar a su candidato. Pero la recomendación es no quedarme solo con lo que el candidato de mi distrito me diga en redes sociales o en la campaña, y no solamente con los medios de comunicación tradicionales, sino que tener una amplia gama de información y además ir a buscar estos contenidos específicos con el background de las personas por las que puedo votar. Perfecto, qué buenas recomendaciones. Gracias, Enrique. Te quería preguntar también, bueno, es sabido que los candidatos han utilizado las redes sociales como una gran herramienta para darse a conocer y levantar sus ideas y propuestas. En las últimas semanas hemos sido testigos de varias polémicas, como lo de Constanza Jube, candidata al Distrito 11, que subió un post en su Instagram que se viralizó rápidamente, luego salió ella a decir que había sido un error, o también lo de Gabriel Gurovich, quien compite por el Distrito 10 y que fue criticado por el uso de una frase de doble sentido que subió a sus redes sociales en el contexto de su campaña. En este sentido, Enrique, ¿tú crees que las redes sociales juegan a favor o en contra en las campañas? ¿Cuál sería el uso responsable que deberían darle los candidatos y candidatas a estas plataformas? A responder específicamente a la pregunta, yo creo que no juegan ni a favor ni juegan en contra. Creo que más bien es un ecosistema al que los candidatos, los votantes y la ciudadanía en general se va a tener que adaptar. Y va a ser algo cada vez más común. Lo que pasó con estos dos casos puntuales es solo un ejemplo de algo que va a seguir ocurriendo. Porque es lo propio de lo que se llama la campaña postmoderna. Existen dos tipos de campaña. La campaña tradicional, que era cuando la gente iba a la feria y casi que armaban un circo para presentar las cosas a la gente. Después, la campaña moderna, que es la campaña que se centra sobre todo en la televisión, en el mensaje masivo para toda la gente, como fue, por ejemplo, la campaña del sí y el no. Y ahora estamos en una era que se llama la campaña postmoderna, donde se le exige al candidato también ser un comunicador para poder llegar a sus audiencias. Es decir, el candidato antes no tenía que ser un buen comunicador. En esa campaña tradicional, te doy el ejemplo, por ejemplo, de los famosos debates que tuvo Abraham Lincoln. Eran debates que duraban cuatro horas en un escenario y daba lo mismo si la gente se quedaba dormida. Porque el candidato no tenía que ser entretenido, no tenía que manejar los medios de comunicación, no tenía que ser enganchador. Con la campaña moderna, por ejemplo, el debate de Nixon con Kennedy, la tele se vuelve importante. El candidato ahora se tiene que ver bien en la tele, tiene que ser entretenido, tiene que comunicar bien. Y ahora, en la campaña postmoderna, el candidato tiene que escribir bien, tiene que saber hacer buenos videos, tiene que saber comunicar de una manera muy integral su mensaje. Y lo que nos está mostrando esto, por un lado, son dos cosas. Una falencia importante en entender la responsabilidad que implica ser un emisor directo de mi mensaje. Es mucho más fácil cuando tengo todo un equipo de campaña. Pero sobre todo, mientras más pequeña es la candidatura, mientras menos recursos hay detrás o menos aparataje, más solo está el candidato respecto a eso. Por lo tanto, es tremendamente importante la alfabetización mediática y digital de los candidatos, porque hoy día es un requisito para poder hacer campaña. Y es un factor fundamental de la comunicación política. Lo otro, entender la responsabilidad de esta plataforma, que ahí te hago una división en dos cosas, porque yo creo que se genera un error conceptual de parte muchas veces de los candidatos. Y es que se entiende que manejar bien la plataforma es entender bien el lenguaje propio de esa plataforma. Pero, por ejemplo, hoy día el lenguaje en Twitter es un lenguaje más bien polarizado, más bien agresivo, más bien poco serio, bastante poco cívico. De hecho, con muy poca civilidad. Por lo tanto, manejar bien ese lenguaje y tener muchos likes no significa que hoy voy a tener una campaña política más efectiva. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que empezar a reflexionar es cómo dentro de estas plataformas hacemos campaña política. Si vemos las franjas televisivas, no son un programa de televisión tradicional, ni tienen los códigos de un programa de televisión tradicional. Y es lo mismo que tenemos que pensar para las plataformas. Todavía no hay regulaciones, no hay normativas, solo hay algunos consejos. Y si lo pensamos tanto para la televisión como para otros tipos de campañas, sí existen estas regulaciones. Por lo tanto, estamos en una etapa muy incipiente también de formar a los candidatos en cómo hacer campaña en estas plataformas y también para que sea una campaña ética, para que no ocurra lo que hablábamos en la primera pregunta. El microtargeting que desinforma, por ejemplo. ¿Qué pasa con la desinformación en esos casos? Lo que pasó con la candidata Jube, por ejemplo, que ya después hizo la aclaración que no sabemos si fue intencionada o no, finalmente también termina generando desinformación, porque termina haciendo una interpretación de un mensaje en que no termina quedando claro qué es real o qué no. Se genera un desorden informativo. Por lo tanto, hay que entender también que estas son plataformas que son herramientas medianamente baratas para los candidatos que pueden llegar con ellas a sectores específicos y que por lo mismo necesitan formarse los mismos, necesitamos regulaciones, necesitamos consejos, consejos también de cómo hacer una buena campaña, establecer una campaña ética y alfabetización mediática y digital para la ciudadanía y para los candidatos. Perfecto, clarísimo. Enrique, según un estudio publicado por CIPER, más del 80% de los candidatos y candidatas se presentan por primera vez a un cargo de elección popular. Entonces, el desafío es cómo se van a conocer estas caras nuevas. Tomando el ejemplo de Gurovich, él mismo se defendió diciendo que esta frase provocadora era una forma para un candidato independiente de lograr alguna visibilidad y tribuna, según sus propias palabras. ¿Crees que las redes sociales son democráticas en ese sentido o tienen el mismo problema de los medios de comunicación tradicionales donde siempre se ven los mismos? En este caso, por tener más seguidores o tener ya un público más fiel en las propias redes. A ver, creo que democracia es una palabra gigantesca. Por lo tanto, creo que habría que considerar qué tipo de democracia. Lo voy a entender en el contexto de la pregunta como la igualdad de oportunidades de conocer diferentes perspectivas. Te diría que respecto a las plataformas hay más igualdad de emitirlas que de recibirlas. Es decir, la igualdad de posibilidades es la de comunicar. Es decir, todos hoy día tenemos un acceso más o menos abierto a poder emitir un mensaje en estas plataformas. La posibilidad de expansión de este mensaje es donde se genera la diferencia. En ese sentido, las plataformas son de acceso abierto para todos, no gratuito, y eso siempre hago el énfasis porque nosotros les estamos entregando nuestros datos a cambio de poder hacer uso de las mismas. Por lo tanto, tampoco es un uso inocente cuando afirmamos nuestros términos y condiciones. Y por lo mismo, le estamos dando mucha control sobre nosotros a las plataformas. Y es ahí donde deja de ser 100% igualitarias porque estas plataformas funcionan como un modelo de negocios que en gran medida lo que va a hacer es, por un lado, buscar que con contenidos más emocionales nosotros pasemos más tiempo dentro de las mismas. Siempre digo lo mismo, revisemos cómo están diseñadas las plataformas, cómo interactúo yo con los contenidos. En Facebook son reacciones emocionales. Me gusta, me encanta, me enoja. En Twitter tengo un corazón. En Instagram tengo un corazón. Porque eso busca que yo me enganche más con el contenido. En segundo lugar, ellos buscan que ese contenido también llegue a... Tenga la forma de avisos y de publicidad que tenga que ver con mis gustos e intereses. Por lo tanto, mientras más me conozca la plataforma, más específica va a ser esa publicidad que me va a llegar. Y en tercer lugar, la plataforma como va leyendo mis conductas dentro de la misma. Es decir, si yo le di like al perfil de un candidato, me van a llegar recomendaciones de otros candidatos afines. o de candidatos con los que este candidato interactúe, va a hacer que se me vaya generando una famosa burbuja. Yo igual soy bastante crítico respecto a la idea de que todas las responsabilidades de las plataformas. ¿Por qué? Porque uno de los principales canales, por ejemplo, donde se ha compartido desinformación en Chile, es WhatsApp. Y en WhatsApp la burbuja no me la creó un algoritmo. Me la creé yo mismo. Yo elegí a las personas que iba a tener en mi espacio. Y también se ha demostrado que las burbujas lo que hacen es no permear ni cerrarme completamente mi entorno, sino que más bien hacen que sea más fácil acceder al contenido con el que soy afín. Por eso no significa que una persona que solo esté dentro de esta burbuja no va a leer, por ejemplo, un medio o no va a ser capaz de procesar la información que no está dentro de la burbuja. Pero sí, sin duda, que facilitan que yo acceda a más información con determinadas miradas o con determinados puntos de vista. Lo que te decía, si yo le doy clic a un candidato de un perfil o que interactúa más con los candidatos de su sector, que hemos visto que es la estrategia que hacen. Por ejemplo, muchos candidatos están generando redes en Twitter entre ellos para que de alguna manera el algoritmo me facilite, que yo pueda seguir a sus pares, a sus afines, etc. Eso sí me va a llegar. Por lo tanto, ¿qué es importante? Entender esto, entender cómo funcionan, que no son plataformas inocentes, que la información que me va a llegar tiene que ver con cómo yo actúo en la misma, y esperar, y no esperar que estas plataformas sean la representación de la realidad. La realidad está acá afuera. La podemos estangenciar, la podemos tocar, la podemos experimentar, la podemos vivir. Los candidatos están saliendo a la calle, están entregando flyers, están yendo a la tele, por lo tanto no están solo en Twitter, y Twitter no es la realidad política, ni están solo en Facebook, ni están solo en Instagram. Y por lo tanto es importante también hacer siempre el ejercicio cognitivo de en quién estoy depositando mi confianza. Es decir, si veo que algo me está llegando por Twitter, ¿confío lo suficiente en un mensaje de Twitter como para tomar una decisión? ¿O necesito otras fuentes adicionales? Y ahí es donde está la principal recomendación. Ir a la página del candidato, si es un candidato que no tiene página web, ver qué escrito, qué publicado en otros lados, ver sus otros perfiles. Y para lo que yo sí aprovecharía las redes, es para interpelarlos e interactuar con ellos. Si yo, por ejemplo, estoy preocupado de dar un ejemplo súper puntual. Por ejemplo, si a mí me interesan los temas animalistas, y sé que mi candidato va a llevar esa agenda a la convención constituyente, yo debería aprovechar las redes para preguntarle cuáles son sus miradas sobre ese tema, cuál es su experiencia sobre ese tema, por qué está llevando ese tema, y qué quiere poner sobre la mesa al respecto. Eso respecto principalmente a si es un espacio más o menos democrático. Muchas gracias, Enrique. Por último, te quería pedir que entregaras tus recomendaciones para la ciudadanía para no caer en desinformación en este contexto. A ver, lo primero, mucha de esta desinformación nos puede llegar directamente a través de servicios de mensajería. En ese sentido, lo primero que me tengo que preguntar es por qué me están compartiendo esto. Las preguntas básicas del por qué, el dónde y el cómo son el primer filtro, y muchas veces no lo hacemos. Puede ser que porque es el grupo de mi familia y yo creo que toda la gente en mi familia me quiere mucho y confía en mí, me va a mandar algo, entonces no lo tengo que chequear. Al revés, yo puedo ser el líder de opinión de mi familia siendo la persona que da dos pasos más. Lo mismo con mis vecinos. Recordemos que también nuestros padres nos hicieron creer en el cuco. Así que por mucho que los queramos mucho, también nos pueden desinformar y entregar información errónea. Entonces, es súper importante que siempre, independiente del grupo, vayamos un paso más allá y hagamos doble verificación. Que veamos ese mensaje que nos llegó, está publicado en algún otro sitio. Si ir a la fuente directa, lo que decía, igual tener a los candidatos dentro de las redes, es la posibilidad de tener una conversación mucho más horizontal con ellos para poder preguntarles directamente. Googlear tiene que ser nuestro nuevo verbo favorito. Es nuestro primer paso a la hora de recabar información. Y si es algo tremendamente emocional, tremendamente impactante, tremendamente espantoso, que nos hace llorar, que nos hace enojar, que nos hace reír, lo más probable es que va a estar cubierto en otro lado. Por lo tanto, debería haber alguna fuente adicional sobre lo mismo. De hecho, mientras más escandaloso, más probable es que esté cubierto y esté bien investigado. Por lo tanto, un mensaje de WhatsApp o de Twitter no va a ser suficiente. También, y que es lo más importante, si tengo una duda, no compartir. Compartir desinformación es también desinformar. Somos todos responsables de este ecosistema. No solo los candidatos, no solo los medios de comunicación, no solo las autoridades. Si yo comparto desinformación, estoy contaminando el ecosistema, porque por algo que un ecosistema es lo mismo que si tiro un papel al suelo o que si prendo un fósforo en un bosque, que yo no sé cuánto se puede expandir. Por lo tanto, si hay algo que me genera sospecha, más vale ante la duda abstenerse. Es una responsabilidad de todos y todas. Gracias Enrique, ya llegamos al final del programa. Agradecerte a ti por tu tiempo y a todos y a todas quienes llegaron al final de esta entrevista. Les aprovecho de contar que pueden encontrar el capítulo anterior en el que hablamos de paridad de género con la profesora Julieta Suárez Cao del Instituto de Ciencia Política UC y también vendrán nuevos capítulos, así que ahí atentos a nuestras redes sociales y a nuestra página web www.politicaspublicas.uc.cl Gracias Enrique, que estés muy bien y estamos en contacto. Muchas gracias a ti, Josefina.